él ahora, el hijito no sabe ni dónde está el título guardado a esto tienes que ponerle Carlitos, tienes que ponerle en el copy se perdió el título como que fuera como que fuera un equipo de fútbol que perdió la final, se perdió el título otro título que vale gato es el de Misub aplica a policía, agentes de tránsito milicos, guardias de seguridad, etc pero Misub es mi subteniente, ¿no? o sea, mi subteniente, ¿no? y subteniente, discúlpeme la ignorancia creo que es un rango alto de la policía subteniente oye, subteniente es más que teniente o el teniente es más que el subteniente si alguien me ayuda Cachaque para mí vale tanto gato mi título de licenciado que le tengo en la misma carpeta para mí de importancia que de mi título de karateka al lado del título de karateka a ver, amuestra, amuestra el título de karateka para leer bien está brilloso ¿qué dice? Jerónimo Menese Asociación de Karate Do de Pichincha Sasaki dice en modalidad Sasaki no, en la academia de karate se llamaba Sasaki ay, ay, ay y ese no, no leo muy bien dice sexto no, no leo muy bien sexto ah, ya y eso acredita que eres peligroso esto esto significa que soy un un profesional pegriloso pegriloso que sabe karate que sabe karate y ahí está tu foto, ¿no? ahí está tu foto a ver, a ver pon vuelta pero mostrando la foto ahí está Samir Elón cuando tenía ¿qué? ¿diez años? menos nueve años el diploma de karateka aquí empecé mi carrera de peleador de peleador sin ley ya ah, el título de taller de comedia certifica que el señor Jerónimo Meneses ese título tiene más valor que el de licenciado ¿y sabes quién está quién firma aquí? ¿de quién es esta firma? claro, Andrés López ¿no? Andrés López el comediante colombiano el que hizo ¿cómo se llama? La pelota de letras exactamente ese stand-up y ahí está el más apetecido Universidad Politécnica Salesiana otorga el título de licenciado de comunicación social a Jerónimo José Meneses Pérez discúlpeme el licenciado desde hoy día el licenciado yo no sé si vos te acordarás Zafa pero vos me acompañaste a retirar el título no, no me acuerdo vos me acompañaste a retirar el título tanto gato tanto gato me valió a mí el título de licenciado que ni siquiera fui a la ceremonia de graduación fui a retirar el título como tres meses después y era creo que era así creo que algo se me hace creo que teníamos una reunión y vos dijiste pero a colita retirar el título rapidito de la universidad sacamos esa huevada y nos vamos a la reunión retiramos esa huevada breve breve y nos vamos a lo verdaderamente importante salió con el título y lo botó en la cajuela ingeniería en refrigeración y empuje ya te voy a dar nuestro de la cajuela